La empresa Heineken nos está diciendo que arrancó la iniciativa Por Tu Restaurante en apoyo a más de 10 mil negocios y casi 50 mil meseros. La empresa está diciendo que facilitará el acceso a liquidez durante la contingencia y destinará hasta 4 millones de pesos para igualar propinas. Esta iniciativa forma parte del programa Por México, Por Todos, que reúne diversos planes de apoyo a las personas en condiciones de vulnerabilidad de esta compañía cervecera. La siguiente noticia. GoDaddy, esta plataforma tecnológica que está dedicada a abrir páginas de internet y que se dedica para emprendedores, ha lanzado una iniciativa que se llama OpenWeekStand. Esto para ayudar a los pequeños empresarios, a las pequeñas empresas, así como a los emprendedores a mantenerse activos en el mundo digital. Todos estos apoyos serán gratuitos y serán, número uno, capacitación en línea. Número dos, promociones especiales de herramientas y recursos en línea. Y GoDaddy también dará apoyo para lanzar tu negocio digital, pues lo puedes ver ya en su página de internet, estas iniciativas y buscar esta iniciativa que se llama OpenWeekStand. Viva Anuncios lanza la primera edición de Expo Virtual de Bienes Raíces, porque no sé si ustedes sabían, pero están reportando que cayó 13% la búsqueda de vivienda en venta por internet ante todo este tema del coronavirus. Los estados con las mayores contracciones de vivienda en venta son, número uno, la Ciudad de México, con una caída del 29%. O sea, la búsqueda de vivienda en venta está cayendo. Luego le sigue Yucatán, Nuevo León, Baja California, Querétaro, Jalisco y el Estado de México. Fíjense, en México, para que tengamos algunos datos precisos, es que existen alrededor de 80 millones de internautas, de los cuales solo 8%, es decir, 6.4 millones de personas, están buscando inmuebles por internet y bueno, esto está cayendo. MAFRE, esta empresa está abriendo el programa Una Voz Amiga, que dará acompañamiento telefónico a personas de la tercera edad. La iniciativa de la Fundación MAFRE se suma a la donación de 25 millones de pesos que está haciendo en México para equipos de protección médica y preventivos. Los voluntarios en esta iniciativa van a ofrecer su voz y su tiempo para conversar con una persona de la tercera edad que no puede recibir visitas presenciales. Bueno, creo que este proyecto muy interesante. Y ahora sí, vámonos rápido a nuestra entrevista de negocios. Gracias.